Si uno es como, no, espérame, te comparto para como enderezar el camino por el que estás tomando, porque es que es diferente. ¿Puedo traer la jacama gris y mi keikogi rojo? No. Sí, pero, pero no entiendo por qué. ¿No puedo traer mi espada para practicar y hay lo que compré aquí en el mercado de las pulgas? No, no, no. No puede ser. No puede ser. Y pasa. Y pasa. Y pasa porque a veces hay una mala información. O sea, cuando alguien de la comunidad entra, a veces tiene la idea porque lo ha leído, o vio un video, o X o Y, y dice, ve, qué chévere, yo quiero kendo. No, es que a mí me gusta ese uniforme. Listo, o entra por algún lado. Y se dan cuenta que hay que trabajar. Dicen, ok, sí, me gusta, chévere. Y otros dicen, no, es que no quiero esforzarme tanto. O sea, no, ya. Y dejan, y dejan de lado. Y tal vez se pierden la oportunidad de encontrar algo interesante para sus vidas. Pero, pues, tal vez como, como al principio no se entendía bien el, el, el concepto de, del otaku. Sí. Entonces, sí había una versión, pero, de hecho, hay mucha gente que es como, ven ahí, de todo. Los de Sailor Moon y los de Evangelion y todo eso. Sí, son gustos. Y todos felices, o sea, y la gente sabe que tienen que entrenar independientemente el gusto. O sea, tiene que entrenar, como en todo. Tiene que entrenar y ya. Y entonces, después, eh, en, en el Viru Geico es donde, pues, nos molestamos, reímos. Yo siempre uso esos porque son los únicos que vi y senté ya. Ya. No, ahorita hoy en día hay mucho. No, claro. Mucho más, mucho más. No, hay uno muy lindo que se llama Bamboo Blade. Ush, ush. Si ustedes de pronto les, les gustaría aprender. Kendo, mirense, Bamboo Blade. O sea, Bamboo Blade de espada, ¿no? Bamboo de bambú y, pues, Blade de espada. Muy buena esa serie. Linda, linda, linda. Muy bonita. Muy afín, además. Sí, sí. Siento que es muy, o sea, es un Kendo de verdad. O sea, es un Kendo de verdad, no, es un Blish. O sea, no, 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 no. No, es, es acertadita. Y, bueno.